Buenas tardes a todos, ha sido visitantes, nomás que por unanimidad de legisladores de nuestra legislatura provincial se ha aprobado la ley que declara reserva natural de usos múltiples del corredor Chocantzaraba, que involucra, como lo hemos dicho, más de 200 hectáreas en las jurisdicciones de la ciudad de Río Cuarto y de las Higueras. Recordamos que los legisladores estuvieron en Río Cuarto sesionando y debatiendo este tema. ¿Cómo ha sido ese proceso previo para que hoy se tome esta decisión? Bueno, primero, todos los bloques políticos que hicieron uso de la palabra hoy rescataron este proceso que inició ya a mediados de 2017, donde más de 15 instituciones, tanto del ámbito gubernamental como no gubernamental, teniendo la Universidad Nacional de Río Cuarto como secretaría ejecutiva, por decirlo de alguna manera, vienen trabajando articuladamente y gestando esta iniciativa que tomó forma de proyecto allá por el mes de octubre y en el mes de noviembre, a instancias de que la legislatura provincial sesionó en la ciudad de Río Cuarto, los seis legisladores del departamento, indistintamente al partido al que pertenecen, presentaron el proyecto para que el cuerpo legislativo lo trate. Y hoy, después de un intenso trabajo, e inclusive los legisladores yendo a constituirse en comisiones en el Consejo Liberante de la Ciudad y luego a hacer una visita al lugar, allí en la reserva, después de todo ese proceso con mucha participación y mucho compromiso por parte tanto de las instituciones como del gobierno provincial y del gobierno municipal, en el día de hoy, por unanimidad ha sido claro. La verdad que ha sido mucho trabajo, mucho compromiso, una mirada de poner en las políticas públicas la dimensión ambiental, incorporar la dimensión ambiental y eso le va a traer para los vecinos del Gran Río Cuarto, la verdad que muchos beneficios, no solamente por preservar y resguardar la biodiversidad, sino que va a permitir el más variado desarrollo de proyectos que tengan que ver con promover la conciencia ambiental, desarrollar el ecoturismo, ni hablar para la Universidad Nacional de Río Cuarto, promover estudios de investigación científico-tecnológico vinculados a nuestra flora y fauna autóctona, entre muchos otros.